Muy buenos días, mi nombre es Inés Fariño, soy jefa de departamento de formación y capacitación del Instituto Nacional de Administración Pública del Paraguay. Gracias Inés. Mira, un poco la pregunta es, ¿qué competencias deben desarrollar los líderes en la administración local, en los municipios de Paraguay, para poner en marcha iniciativas de gobierno electrónico y gobierno abierto? En primer lugar, lo que tienen que tener los líderes es voluntad para poder iniciar un proceso de gobierno abierto y gobierno electrónico en nuestro país, es algo que estamos iniciando, necesitamos más colaboración, más recursos y más interés para poder implementarlo. ¿Desde el INAP en Paraguay vais a apoyar este tipo de procesos o lo van a hacer más las asociaciones de municipalidades o hay alguna otra instancia del gobierno? Hay una instancia del gobierno que se encarga de lo que es gobierno abierto y gobierno electrónico. Nosotros como institución sí apoyamos bastante la iniciativa. ¿Pero vais a colaborar con ellos, por ejemplo, en la parte de formación, ¿la dais vosotros o la da gobierno electrónico? En la parte de formación está dando gobierno electrónico ahora mismo a través de la Secretaría Técnica de Planificación, pero si es que necesitan el apoyo del INAP, siempre estamos dispuestos a apoyarlo. Perfecto, muchas gracias Inés. Gracias.